He comprado una nueva cuenta en eFootball con 30.000 monedas Y en este video, ojo, si llegamos a 7.777 likes Lo sorteo entre toda la gente que comente por qué debería de regalarle Así que chicos, vamos a ver este super equipo Bueno señores, primero darle gracias a José Seguro que vas a estar viendo este video Gracias por venderme esta cuenta Y como ven chicos, lo he comprado en este caso con 30.000 monedas ¿Cuánto me ha costado? Pues señores, no les voy a mentir, me ha vendido por 25 dólares este crack Porque me dijo, mira Frank, yo la verdad es que no lo voy a ocupar Y no quiero perder las monedas que he recargado Con lo cual, hemos llegado a ese trato y pues me lo ha vendido así Además que, a ver si le doy, pues uso un poquito Vamos a ver en este caso chicos, rápidamente los jugadores Como ven, tiene 150 jugadores Tiene 4 directores técnicos No tiene en este caso directores técnicos de pack Ni potenciados, ni nada por el estilo Y luego en uniforme chicos, pues tiene en este caso Uy, este E-Football Origin Pro Edition Esto no lo había visto, de donde lo consiguió Esta equipación, a ver si alguien me comenta donde salió Porque yo no lo tengo Esta de acá sí, esta de acá también Esta de acá también, pues bueno, no No hay tanto, ¿no? Luego, en el tema de jugadores Vamos a ordenarlos por valoración Y señores, nos encontramos con este equipo, ¿ok? Bueno, con estos jugadores El primero que tiene es Iker Casillas Lo tiene al nivel máximo Un Iker Casillas que muchos, pues A lo mejor ya no se acuerdan Porque este es el Iker Casillas Si no me equivoco, épico Anterior, ahora salen pues diferente, ¿no? Ya saben Luego tenemos... Uy, Don Quillan Mbappé media punta, chicos Jugador de huecos Que lindo que lo tenga Este Quillan Mbappé, jugador de huecos La verdad es que Ya saben que salió hace un poco Uy, mira Hace un tiempo Y tiene al otro Quillan Mbappé Tiene dos Quillan Mbappé Extremo prolífico Y pues luego Tiene también, señores Al señor Johan Cruyff Mira, Johan Cruyff Que lo tiene con los contratos Un poquito Se podría decir En el horno Porque ya no lo tiene Pero lo tiene a Johan Cruyff Que viene de Pesmovay Tiene a Ronaldinho Gaucho Señores Uy, me voy a divertir Con esta plantilla Lo voy a gozar Como no lo puedes imaginar También tiene Al señor Leo Messi No sé si este Leo Messi Bueno, esto viene del Pesmovay Que Leo Messi habrá tenido El Epic El Epic Moment De 103 No sé cuál habrá tenido Iker Casillas también Luego tiene a Hume Minzon Por acá Le ha salido la carta De la Copa de Asia Si no me equivoco Antoine Griezmann El jugador nominativo Tenemos a Teo Hernández Luego tenemos En este Uy, mira Ya tiene a Cristiano Ronaldo El Cristiano Ronaldo De 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 los penales No Bueno Y lo tiene Al nivel máximo Chicos Habrá que hacerle la review A esta cartita ¿No? Yo todavía no le he hecho La review Con lo cual lo haremos Tiene a Leo Messi Gratuito Tiene a Mat Uy, mira, 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 mira Me acabo de dar cuenta Además Tiene a Maradona Chicos Yo todavía no lo he sacado En mi cuenta A ver Yo voy muy retrasado Pero Este señor ya ha sacado A Don Diego Armando Maradona Y lo tiene entrenado Al nivel máximo Ahí está Don Diego Armando Maradona Y luego Bueno, este Neymar Lo dieron al inicio ¿No? Con lo cual No me sorprende tanto Pero Me sorprende que ya tenga Los cuatro jugadores Bueno A los tres mejores jugadores De 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 Del caminito este ¿No? De los penales Tiene también a Costa Curta Tiene a Costa Curta Y la verdad es que esta cartita Una locura Con lo cual tenemos a Costa Curta A Maradona A Neymar A Cristiano Ronaldo Una barbaridad Tiene a Julio César Tiene a Vieira Tiene a Neymar La verdad es que chicos Una plantilla Y mira Cobert también Uy señores Este Ahorita lo reviso Pero como va en los penales Ya lo ha completado Es que chicos Este señor jugaba ¿No? Se ha decepcionado del juego Pero mira Dida Eh Luego tenemos un montón Mira Julián Álvarez Este Julián Álvarez Que muchos no se acordarán Pero Pero me parece chicos Que este Julián Álvarez Creo que salió en el pase Me confirman O en algún box No me acuerdo mucho La verdad Luego tenemos a Zamorano Para todos los chilenos Tiene muchas cartas Épicas Pero no de las nuevas Mancos Más tiene de las viejitas Y como ven chicos Acá están todos los jugadores Que tiene Solo tiene 150 Está por acá Albert Ferrer Eh Y la verdad es que Chicos Eh Uy mira Don Meme Ochoa Don Meme Ochoa Y pues no No hay más Estos son todos los jugadores Mira Eh La verdad es que Jugadores señores Pues Que no se Como va a quedar el equipo Hay que verlo Me voy a ir a estrategia Y vamos a ver con que equipo Está Y está con este equipo Si le doy selección automática Va a llegar a 3072 Señores A ver a cuánto llega Si A 3072 Pero Cristiano Ronaldo Acá medio raro ¿No? Porque acá debería de estar así Cristiano de delantero centro De portero está Iker Casillas Que llega a 100 de media Pero señores Maradona lo podríamos colocar acá Eh Lo podemos colocar de De segundo delantero La verdad es que La formación no ayuda Si me coloco una 4-3-1-2 Esta de acá A ver si con esta Podemos colocar doble delantero arriba A ver si lo podemos hacer Y pues chicos Si mira Ahora tenemos La La 4-3-1-2 Pero Con el señor Mbappé De media punta Neymar arriba Y si coloco ahí Mira Uy Ahí quedaría mejor ¿No? Señores Hay muchos aspectos Que mejorar en la plantilla Pero No está nada mal El equipo que nos ha dejado La verdad Ahora chicos Quiero revisar El tema de los penales ¿Ok? Quiero ver cómo va Y por qué en este caso Lo ha sacado ya Todos los jugadores Súper rápido Eh Creo que va al día Vamos a intentar lanzar este penal A ver si lo Bien Al menos no lo perdí yo chicos No lo perdí Y señores Tenemos Bueno Eh A ver Debe de estar en las vueltas finales ¿No? Si no me equivoco Ahí está Claro chicos Está en la vuelta Número 16 Mira Ha completado todo esto Con razón Mancos Eh Pues ya está en la vuelta 16 16-17-18 Ya no hay nada interesante Porque todo ya lo ha completado Con lo cual Cuenta al menos Chicos Que ya está al día En el tema chicos De ranqueo Vamos a verlo Si ha sido un usuario Que ha jugado mucho Lo tenemos ahí División Uy Nos han dejado en división 5 Pero Vámonos a información de usuario Detalles acá Y acá aparece Chicos Lo máximo que ha alcanzado Es división 2 Habrá en este caso Que llevarlo Hasta el nivel Máximo Yo creo ¿No? Hasta primera división Y bueno Ahí está Como ven Era de Ecuador Este crack Creo que no se puede cambiar El país Pero bueno Estamos en quinta división Y de momento Estamos ahí Un dato no menor Y que se me estaba pasando Es que tenemos 13 millones de GP Señores Una verdadera barbaridad Sería Me daría mucha pena La verdad Que lo tenga que sortear Ojalá que nos lleguemos A 7777 likes A eso se le llama estrategia Pero señores Así está La verdad En el tema del pase Pues como ven Ha comenzado recién La nueva temporada Con lo cual Habrá que jugar mucho Pero Esta sería chicos Pues la cuenta No tiene nada más Así es que a partir de ahora Habrá que mejorarla Tengo 30 mil monedas Me voy a gastar 10 mil monedas Intentando mejorar el equipo Para jugar algunos partidos Con lo cual Lo primero que voy a hacer chicos Es comprarme Al director técnico Zico Chicos Me acabo de comprar A Zico Como primero Es lo primero Que vamos a hacer Con lo cual Me imagino que ya está En la bandeja Uy ¿Dónde está? ¿Eh? Voy a ir a A cambiar ¿Dónde? ¿Dónde? Cambiar Director técnico Acá está chicos Zico Que juega la posesión Ya lo tenemos Con esto Los jugadores Se van a poder impulsar Bueno Va a cambiar ahora Un poquito Mira Va a empezar a parpadear El color amarillo Ahí En su En su En su media Con lo cual Ahora vamos a hacer los bichajes Señores 9800 monedas Para intentar fichar Un épico Ok Al momento que estoy grabando Tenemos básicamente Estos épicos Ok En donde está Rumenige Vamos a intentar ficharlo A ver Vamos a arrancar chicos Primera apertura Arrancamos Porque ya les mostré Ya les mostré El bendito equipo Chicos Ahora Ahora es el momento De que me den la suerte Ahora es el momento De que me den la suerte Vamos Estoy intentando ahora Mejorar el equipo Pero si Si con 9000 monedas No me sale nada bueno Chicos Sería la desgracia ¿No? Voy a darle uno de 900 ¡Al diablo! ¡En mi cuenta me costó! A ver Este va a ser un jugador Destacado Normalito No creo que sea ¡Uy! ¡Si es épico! ¡Jovenes! ¡Jovenes mancos! ¡Jovenes! Pensaba En este caso Que iba a ser Normalito Y resulta Que me sale Joenef Bueno Joenef chicos Ya lo tenemos Ya tenemos El primer épico Y por detrás Mira Y me sale otro Pero es que Medio rara la animación ¿No? No me acabo de enterar Pero chicos Ya tenemos Al menos El primer fichaje Y ahora le damos De uno en uno Chicos Quiero a Claudio Pizarro En este equipo De uno en uno Va a ser raro Chicos Le doy de nueve Le doy de nueve Vamos ¡Por favor! ¡Vamos! No Ahora si no chicos Ahora si no camino No Por eso yo les digo Algunos Algunas veces sale Otras veces no sale La bendita madre 27000 monedas Necesito Al menos Para probar este equipo Fichar al bendito Rummenigge Pero bueno Algunos centímetros Más tarde Señores Uno de 900 La posibilidad De sacar a Rummenigge Mira Se me sale Rummenigge Go No puede ser No puede ser Señores Es que este Es que este Este box Está preparado Para el robo Señores En mi cuenta También Vieron que me salió Con 12000 Más de Casi 15000 Monedas Chicos Bueno Tuve que vaciar Todo el box Y acá Tampoco Es que me salga Mira No me quiere salir Mancos Le doy otro de 900 Al diablo A ver si sale ¿Animación? No chicos Esto está programado A lo mejor Por dentro Si Puede ser Pero no ha salido Recuerden El primer Apertura Se convirtió En amarillo ¿Amarillo? No Si no sale Apertura De color amarilla Chicos No va a salir Blanc Es que esto va a ser complicado Chicos Esto es lo malo La verdad Esto es lo malo Era otro de 900 No va a salir Si es Si es Si es Si es Si es Chicos Vamos A ver que sale Eh Dime que Bueno Claudio Pizarro Rummenigge Cualquiera de los dos 3 2 1 Claudio Pizarro Rummenigge Vamos Se acabó Ya no más Chicos Tengo que guardar Monedas Ha salido Don Rummenigge Mira Ahí está Mancos Que de la mano De Rummenigge Bueno Rummenigge Que muchos se han decepcionado Porque pensaban Que iba a tener mejores estadísticas Pero no sale Y por detrás Pues bueno Ya estaría Chicos Yo creo que Nos hemos gastado Lo justo y necesario Aunque mucha gente Va a decir Fran Pizarro Mira Porque sé que vas a dejar Tu like 2.800 monedas Por Claudio Pizarro Si no sale No me gasto más Ok Va a ser complicado Sacar a Pizarro Chicos Pizarro Va a ser Lo más difícil Que me va a tocar Pasar Pero bueno Todo sea por el contenido De calidad Vamos a intentar Fichar a Cabarratzkeya Para un poquito Variar Es que acá No sé Cómo va a salir Bueno La animación Lo salto Ariola La madre Creo que saltando La animación Te salen mejores cosas Voy a intentar Probar en el segundo A ver Saltamos la animación Ok Chicos Si saltan La animación Creo que es una basura El último A ver El último Los tres Una porquería Si Claudio Pizarro No va a salir Chicos No va a salir Ya me salió Mira 69 Vamos 3 Os 1 Hazlo por la cuenta Que acabo de comprar Ay Dios No No es Chicos Claudio Pizarro No va a salir Pues bueno No me lo voy a ¡Uy sí! ¡Sí fue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cojos! Pensaba que es que la animación No lo ve amarilla Claudio Pizarro Los tres épicos Con menos de 10 mil monedas Pues chicos Ha rentado Ha rentado Y ahí está Claudio Y me No, no Ni siquiera A ver Tenía 30 mil Me sobraron 1110 monedas O sea Menos de 9 mil Señores Esto si rentó Esto si rentó ¡Vamos! Bueno mancos Ahora vamos a armar el equipo Ok Vamos a colocar selección automática Para ver que jugadores Bueno No ha cambiado nada Lo que voy a hacer ahora Es entrenar Mira Ya que tengo al señor Diego Armando Maradona Lo voy a colocar acá Y arriba Voy a colocar Para probar ese Cristiano Ronaldo En un partidito Junto a Rummenigge Ok La review de estos jugadores Próximamente lo van a tener Vamos a entrenar Solo a este señor Uy Mira Uy la cantidad de entrenadores Chicos No habíamos visto Dios Mira La cantidad de entrenadores Que tiene Y que me ha dejado Esto es una cosa Que no habíamos visto Que barbaridad chicos Tengo muchos entrenadores Con lo cual Le voy a dar Ahora si El entrenamiento que voy a hacer Le voy a dar Al Bueno Lo voy a dar por defecto Aceleración Aceleración y velocidad Pues Bueno Lo voy a dar por defecto Luego ya lo entreno Si deseo De manera diferente Y lo tenemos ahí Chicos Vamos a probar este equipo Y a ver que tal nos va Vale chicos Vamos a probar este equipo Solo con Rummenigge acá Y pues lo demás Tal cual me lo ha dado Ahí iremos mejorando En diferentes posiciones Pero señores Uy Tiene a Robert Lewandowski De 101 Mbappé de 101 Obilisus de 100 Ok Señores Comienza el partido Vamos a ver Ojo Que estoy con la Con la plantilla Que acabo de comprar Para ver que tal nos va Y mira Vamos a salir con calma Maradona Por cierto chicos Me he colocado La equipación Que la verdad Es que yo Nunca lo había visto O al menos No recuerdo Cuando lo dieron Con lo cual Pues mira La presión La primera La primera que tengo Ay Cristiano Vamos a ver Si me acostumbro A este equipo Chicos Es menor A mi equipo Al equipo Que yo siempre tengo Cristiano No No El primero al palo No me lo puedo creer Chicos La primera ocasión Al palo Tranqui 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 Pasa Maradona Pasa Maradona Ay Maradona El arquero ¿Qué hace? Ay no puede ser El arquero había salido El arquero había salido No me lo puedo creer El gol que me hace Manco Bueno pues chicos Habrá que mejorar mucho Porque mira Me acaba de hacer El primero El rival La madre Vamos No Posición Otra vez Chicos Estoy atacando Pero no No puedo hacer Gol Vamos Vamos Rumenige Señores Como llegó Rumenige Como llegó Rumenige Mancos En el 75 Asistencia De Cristiano Ronaldo Después que me había costado La vida Mira Mira como llegó Es que es un delantero nato Chicos Todo mi equipo Está muerto Voy a colocar A Bernardo Aquí Eh Huminson De delantero Se han hecho Los cambios Automáticos Porque mira Yo no había colocado La madre Pues bueno Así iré Algunos centímetros Más tarde Gol La remontada Mancos La remontada Mira que lo iba perdiendo Ahora sí señores A defender Todo el mundo Que queda Siete minutos Señores Seis minutos Más Hay que perder El tiempo Como sea Hay que perder El tiempo Como sea Mira Y si puedo meter Otro gol Mejor No Todo el mundo A la defensa Chicos A la defensa Viega Hernández Señores Este partido Es nuestro Este partido Es nuestro Y si meto Otro gol más Huminson 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 Chicos Era para meter Otro gol Era para meter Otro gol Chicos Y no me salió El pase Lo importante Es que hemos ganado Este partido 2 a 1 Chicos Tenemos nuevo equipo Y lo hemos demostrado Con una remontada Que bonita esta equipación Que bonita esta equipación De esta manera chicos Llegamos a la parte final De este video En donde hemos comprado Y mejorado En este caso El equipo Además que ya tenemos En este caso Al señor Rummenigge Al señor Claudio Pizarro Mira es que tenemos Buen equipo Comentenme chicos Que les parece esta plantilla Yo creo que vale la pena Por las monedas Que me ha dejado el crack Y pues habrá que ir mejorándolo Así es que chicos Si llegamos A 7177 likes Pues ya saben Lo que va a pasar Habrá sorteo